Quiero dedicar mi Oscar a los cabros que estuvieron hace un rato aquí, los de la historia del oso. Esos cabros sí que la tienen complicada. Vienen de Chile. Están gobernados por gente corrupta que no les importa el bienestar del pueblo. Solo les interesa robar y llenárselo bolsillo. Tienen un sistema educacional que solo pueden pagar los ricos. Le prometí educación gratuita, pero es mentira. Ningún niño pobre va a poder estudiar nunca en Chile. Tienen pensiones miserables y la gente viejita no tiene para llegar a fin de mes. Por eso hago una invitación al mundo para salvar ese lindo país que es Chile. De toda su corrupción y esa gente se está destruyendo el país más bello del planeta. Y le digo al pueblo chileno que no siga votando por la misma porquería de gente. Vamos a meter esos corruptos en un bote y los vamos a hundir como Titanic. Buenas noches.